En audiencia general, el 15 de abril de 2015 en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo frente a miles de personas, para conocerse bien y crecer armónicamente, el ser humano tiene necesidad de la reciprocidad entre hombre y mujer y cuando no sucede, se ven las consecuencias. Gracias por ver el video.